Pero no pensé que fuera a tener unas expectativas tan satisfactorias, tanto a nivel profesional como a nivel personal, porque creo que se han cumplido al 100% y creo que estas iniciativas se deberían seguir potenciando desde la administración para que pudiera llevarse a cabo en un número mayor de centros. Expectativas, pues las expectativas nuestras eran mejorar como profesores, viendo otras realidades y también analizando lo que nosotros hacíamos para mostrárselo a los demás. So, metal and plastic, so we put the object in the middle of the ball, ok? Ok, bueno, so now you are going to stand up, but wait a minute. ¡Suscríbete al canal! 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 Muchísimas cosas. Por un lado me ha aportado conocer cosas nuevas, ver otras realidades, ver otras metodologías que han sido muy satisfactorias, la verdad. Pero por otro lado también me ha aportado hacer una autoavaluación bastante potente, porque tú cuando tú vas a mostrar tu trabajo también te paras a pensar, analizas cómo trabajas y entonces quieres mejorarlo y ves dónde tienes los puntos fuertes y los puntos débiles para mostrárselo al resto de los compañeros. Es que yo creo que la observación no solo entre colegios sino entre los propios compañeros y es verdad que hay veces que uno siente un pudor por alguna razón que desconozco pero sí que nos da vergüenza o hay que va a pensar mi compañero si me ve a hacer esto. Es que te piensas que a lo mejor no lo haces bien. Sí, pero yo creo que es tan enriquecedor para nosotros. Yo puedo ver cosas de Raquel y digo bien si es que esto con los chicos míos va a funcionar fenomenal. Y a lo mejor ella me dice oye María he visto que en tu clase cuando estás haciendo esto, porque es verdad que cuando estás metida en el círculo y se te escapan pequeños detalles, no tanto ahora porque son poquitos, pero sí en grupos grandes hay chicos que te pasan desapercibidos que se están enterando perfectísimamente de todo y hay otros que parece que lo dan todo y en realidad se quedan solo en la superficie y eso con una observación con los compañeros sale a la luz. Y los chicos yo creo estaban, hoy no tenía observación con ellos pero ¿y los gallegos cuando vienen? O sea ellos están deseando, están un poco, sí, están a la expectativa. Y yo creo que es que esa misma expectativa les hace ponerse un poco nerviosos y portarse de una manera ahí como un poco, pero están deseando que venga gente a clase y están deseando enseñarles cómo funcionan y como yo el otro día les dije van a venir y van a observar cómo funcionamos en inglés y van a ver la asamblea y van a ver y van a vernos cantar, qué vergüenza. Así que mañana si les veis un poco más portados pues vais a saber por qué va a ser. Yo un poco lo que tú decías también, ellos se pueden portar, son niños también a veces se portan mal contigo solos, o sea que no hay problema, pero yo creo que les viene muy bien porque nosotros, bueno, en el colegio somos un colegio bastante abierto, los niños nos conocen a todos en el recreo, en todo, y conocen y cuando una persona falta, pues venga a quien venga, siempre lo recibe, pero claro, es que vienen otros puntos. Es una estrategia que reivindica un poco el papel nuestro, de profesores, de maestros, porque estamos acostumbrados a recibir formación e ir a que un experto nos dé una formación para todos y aquí es como reivindicar que nosotros podemos enseñar a otros y que otros nos pueden enseñar a nosotros. Digamos que a mí me parece una estrategia de formación de calidad y que te sientes importante porque, oye, pues, en la gente nosotros enseñamos, ellos nos enseñan, no siempre es el experto el que nos dice cómo hacer las cosas y que nosotros nos sentimos como que mal lo hacemos, sino todo lo contrario. Y bueno, yo creo además que, siguiendo con lo que él decía, lo vemos, o sea, no vamos a una charla en la que nos dicen, yo haría esto, esto y esto otro, sino que estoy dentro del contexto en el que lo tengo que hacer, es decir, si funciona, tomo nota y si no funciona, también tomo nota. Cuando tomo nota de todo, efectivamente, es decir, hay cosas que a mí me pueden funcionar fenomenal y a ellos no, por más que lo intenten. Y eso, o sea, hace que esta formación sea algo vivo y no, como tú decías, que venga un experto y nos dé una charla, sino que aprendes de manera allí, en el momento en el que se está viviendo con los chicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!